Fueron cuatro muertes violentas que, de acuerdo a las investigaciones preliminares, supuestamente cometió Hugo Ernesto Osorio Chávez, catalogado por las autoridades como un asesino en serie. Fue capturado en flagrancia y, de acuerdo a información policial, intentó suicidarse tras cortarse las venas. Se trata de un exagente de la Policía Nacional Civil. Dos mujeres fueron halladas sin vida al interior de una vivienda en la colonia Las Flores, en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, con señales de violencia en sus cuerpos. En el patio encontraron a dos hombres y, en una fosa de aproximadamente tres metros, buscan más cadáveres. Pero lo advertíamos también el día sábado, en el mismo patio se ven sombras de cemento fresco o de diferentes colores que casualmente pegan con las siluetas de personas. Que ahí vamos a hacer un trabajo en bóveda, en una fosa séptica, como también en tumbas y tenemos que preparar ese terreno para que la unidad criminalística forense, tanto de fiscalía como policía, pueda desarrollar ese trabajo. Tomando en cuenta que indagarán expedientes de las denuncias sobre desaparecidos en ese municipio y otros aledaños, confirmaron que los aparentes cadáveres podrían ser de esas personas. Vamos también a estar contactando a los familiares de las posibles víctimas, digo posible porque no tenemos cuerpo y eso es porque vamos a ir realizando estas excavaciones. Cada hallazgo lleva su tratamiento. En los próximos 30 días, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizarán trabajos de investigación en la zona y mientras avanzan, podrían declarar reserva del caso por la complejidad del crimen. Así confirmado por el comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Una vez se vaya desarrollando, la información se va a ir limitando, pero tenemos que esperar el resultado de todo el trabajo que tanto Fiscalía como Medicina Legal y Policía podamos desarrollar. Ayer también arrestaron a otros 11 presuntos implicados con este hecho de violencia. Las investigaciones serán las que determinen su participación o no en el cuádruple homicidio. Porque hay indicios de colaboración de una estructura con el hechor material ahí en ese lugar. Esa colaboración se va a ir desvirtuando conjuntamente con Fiscalía y aquella persona que nada debe, pues que no tema. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos condenó los hechos de violencia, a la vez que reconoció la labor de los agentes policiales. Exhortó a la Fiscalía General de la República a realizar la investigación con objetividad, garantizando la debida diligencia. Recomendó adoptar medidas para la reparación integral y derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, así como la reserva de su identidad para evitar futuras transgresiones a sus derechos humanos. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.